Muchas gracias, Marlene. Oigan, familia, pasando otra cosa, la invitada de este día es una de las conductoras más importantes, y lo digo en serio, de todo México. Es una mujer comprometida, es una tremenda mamá y una guerrera de la vida. Por favor, acompáñenme a ver esta semblanza. Rocío Sánchez Azuara es sinónimo de profesionalismo, veracidad y tenacidad frente a los televidentes y la respalda su trayectoria de más de 30 años al frente de importantes proyectos en los que ha dejado su corazón y su talento. Y a partir del próximo lunes 8 de marzo a las 5 de la tarde, podremos verla como titular del programa de televisión, Acércate Rocío. Bienvenida a Imagen Televisión y a Sale el Sol, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bravo! Gracias, gracias. Rocío, ¿cómo estás? Es un placer que ya seas parte de la familia de aquí de Grupo Imagen. Yo estoy feliz, la verdad se me encuera el chino. Se me pone la piel súper chinita porque la verdad estoy muy emocionada. Con un proyecto padrísimo, entrando a esa gran familia que ustedes ya la conocen perfecto. Ya, desde el de Nantes ya. Desde hace cuatro años que llevan juntos. Ya casi cuatro, sí. Y bueno, feliz, muy entusiasmada. Oye, Rocío, quiero que me platiques por favor de este nuevo proyecto, porque aparte tú eres una persona que has ayudado muchísimo a la gente, siempre está cerca de todo el público. ¿De qué se trata? Cuéntanos desde agarro, hijo. Acércate a Rocío. Acércate a Rocío es un talk show que tiene un giro importante. Es un talk show con una carga social muy importante. Te puedo decir que el noventa y tantos por ciento está enfocada a eso. Y se trata de que la gente se acerque a contarnos sus problemas, cualquier tipo de problema, psicológico, médico, no sé, laboral inclusive. Hace rato me llegó el caso de un adolescente de 16 años que se acaba de descubrir como, o sea, se acaba de descubrir y, bueno, sí autodiagnosticar o autorreconocer como gay. Y me contactó por redes sociales y me dice, ¿me urge hablar contigo? Con mucho gusto. Por supuesto que sí. Soy coaching de vida, entonces no lo hice para lucrar con eso, pero sí como conocimiento para tener yo siempre algo inteligente que aportar. Y por supuesto que dije yo, uy, esto es como pepita, ¿no? Claro. Pepita de oro para mí porque qué padre, qué padre que se acerquen a mí. Fíjate qué importante. ¿Cómo no se acercan a sus papás? Pues imagínate la confianza que te tienen. Y la responsabilidad, ¿eh? También, ¿verdad? Padrísimo. No, claro. En el terreno de la responsabilidad, como tú dices, aportar, ayudar, más bien a orientar. Así es. Porque la realidad, la realidad es que solucionar es otro término. Así es. Solucionar es otro término muy difícil. Entonces, tú representas problemas, posiblemente puedes orientar, seguramente porque tienes una capacidad profesional increíble, puedes orientar. Y la solución, la solución se puede dar en tu programa. Se va a dar la solución. Se va a dar, eso es muy importante. Ese es el objetivo, se le va a dar seguimiento a los casos, les vamos a dar solución y les vamos a mostrar el antes y el después de cada persona y de cada caso. Les vamos a dar quiénes, porque estás con distintos especialistas, ¿no? Porque somos un equipazo. En este caso, por ejemplo, ¿quién te va a acompañar? En este caso, tengo muchas sorpresas que no se las puedo filtrar todavía, porque aparte me las pueden quitar, me las pueden pescar, porque así es. Sí, no, hay que defender la competencia. Si me están robando ya los temas con los que voy la semana que viene, entonces no hay que decir nada. No hay que decir nada. Pero ni te preocupes, la verdad. Sí, porque tu estilo es como los tratas. Además, yo te voy a decir una cosa. O sea, hace rato, ayer que lo hablábamos en el equipo, porque hemos tenido juntas de producción intensísimas con Andrés Tobar, que tipazo de la vidaza, ¿no? Y además, este, súper profesional. Le digo, para mí es un honor. Porque desde Ciudad Desnuda siempre me están robando todo. Entonces, pues, que sigan robando. Quiero decir, que estás haciendo las cosas a ver. Es un homenaje, ¿no? Que, por cierto, hay una imagen peculiar en tus promos, que estás en un helicóptero. Lo estábamos viendo. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Y pasas arriba de las otras dos televisoras. Sí, por la de la Jusco y la de Sanay. Oye, ¿les aventaste algo o los saludaste? Porque no se ve claro. Les saludé, porque aparte estoy muy agradecida con ambas televisoras, ¿no? Pues, nada más andaba viendo a ver qué andan haciendo. O sea, va y ya voy para este lado. Paneando, paneando el panorama y recorriendo la ciudad para aterrizar a donde es mi nueva casa. Oye, a ver, Rocío. Y estos, con esta experiencia, ¿no? Vamos, y su nueva casa, imagen televisor. 30 años, más de 30 años de carrera, solamente diferentes televisoras. Aquí vamos a ver algo nuevo y diferente. Totalmente. A ver, ¿dónde está el reto para ti? Pues, el reto es ese, es acercarse a Rocío a no mostrar violencia, a mostrar lo cruda que es la vida, pero con los matices inteligentes que tenemos que saber tener todos para buscar soluciones, ¿no? O sea, sí vamos a mostrar conflicto, porque la vida es un conflicto, pero vamos siempre a capitalizar lo bueno que tenemos como seres humanos. Y nos decías saber el aire, ¿no? Servir. Siempre. ¿Sabes que me recordaste mucho el pasaje del helicóptero con un pasaje del Quijote? Ajá. Sería, en vez del helicóptero rocinante, diciéndole a Sancho Panza, que los perros ladran. Ladren, señal que vamos andando, Don Quijote. Que vamos andando. Así es. Ándale. Yo puedo ser Don Quijote y tú, Sancho Panza. Visualmente. Vamos con... La gente de caballo. Déjame decirte. Oye, Lucía, ya nada más para terminar, por favor, dinos cuándo, a qué hora, cómo, qué onda. Ya, próximo lunes, 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. ¿Algo especial habrá o no? No, pero por supuesto que va a haber mucho especial. Bueno, las especialistas y los especialistas que hemos escogido son pieza clave y les van a fascinar. Es igual de comprometidas que nosotros. 5 de la tarde, de 5 a 6 y media de la tarde por imagen televisiva. Ok. Un consejo. Increíble. Un consejo. Dime. Un consejo. Dímelo. Acércate, Rocío, pero no tanto. ¡Ah! Que se acerque. Guicho, tú, porque no puedo estrechar. Yo soy de Latinos. ¿Verdad? ¿Verdad?